Se trata de la tradicional competencia femenina de Palín Ochoica que organiza la asociación Inchenlamo en Mapu de la Comuna de San Juan de la Costa y que este año 2023 cuenta con la participación de 11 clubes pertenecientes a diversos sectores rurales de la comuna costeña. La ceremonia inaugural se realizó en el sector de Trosco y contó con la presencia de autoridades locales, invitados especiales y numeroso público que disfrutó de esta competencia autóctona de los deportistas de la comuna de San Juan de la Costa. La presidenta de la asociación de Palín femenino Inchenlamo en Mapu, Eva Cárdenas Montesinos, destacó el apoyo recibido para realizar estas competencias. Son 11 equipos y jugaremos domingo a domingo en diferentes canchas. Lo otro también es que terminaremos el campeonato aproximadamente como a finales de noviembre e invitar al público que nos venga a apoyar de domingo a domingo y que se porten bien como siempre ha sido. El encargado de deportes de la Municipalidad de San Juan de la Costa, Martín Andrade, resaltó en la oportunidad la motivación que existe entre las mujeres que integran los equipos desde niñas de 11 años a jóvenes y adultas. Este año se dieron cita 11 equipos de diferentes sectores de la comuna que van a jugar también en diferentes sectores. Cada uno de ellos va a presentar un terreno, una cancha, donde va a ser de local todos estos domingos durante los meses, repito, de septiembre, octubre, noviembre. Y vamos a estar ahí en esa última jornada también acompañándolos para realizar la ceremonia de premiación. Aquí hay también un aporte importante en el aspecto logístico, en el aspecto económico también de parte de la Municipalidad para ir en beneficio y en contribución de que se siga manteniendo este juego que es el palín y particularmente en este caso de las damas. Las competencias que comenzaron el domingo 3 de septiembre en la localidad rural de Trosco continuarán todos los domingos de septiembre y octubre en diversos recintos de la comuna para finalizar a mediados del mes de noviembre, donde saldrá el equipo campeón femenino de Chueca Opalín, San Juan de la Costa 2023.